Hola chicos, bueno ahora estamos aquí con Eduardo Matallanas, líder del equipo de inteligencia artificial en UK. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en este evento, que ha sido un eventazo la verdad, me lo he pasado de lujo, he estado con Pablo, mi jefazo de UK y ha sido tremendo, ha sido una muy buena charla. ¿Te ha gustado la experiencia de dar la charla? Pues la verdad que sí, son eventos más pequeñitos y tal, pero un evento así tan grande no había estado y ha estado genial, me lo he pasado por supuesto, a mí siempre que me dejen yo lo hago. Perfecto, pasamos a unas preguntitas, ¿qué crees que te ha parecido, porque tú tienes experiencia en este ámbito, qué te ha parecido el cambio que está sufriendo estos años de Microsoft, que está evolucionando quizás hacia, bueno, quieres ser más open source? ¿Qué te parece? Pues la verdad que yo vengo de un campo un poco radical, porque he estado en investigación muchos años en la universidad, todo era open source, no había pasta para licencias y la verdad que es un cambio muy brutal. En este caso me he ido a una empresa que es totalmente stack de Microsoft y lo bueno es que nada más llegar, como empezaron a surgir nuevas cosas como el subsistema de Linux, que por cierto, va a estar brutal cuando tengas un nuevo kernel, va a estar finísimo aquello, es un paso más para la apertura y creo que es una decisión totalmente acertada, en un mundo tan hoy en día digitalizado y abierto entre todos y globalizado, deberíamos pulsear más entre todos y hacer que este tipo de cosas llegue a todo el mundo, es decir, democratizar ahora mismo la inteligencia artificial también es una cosa que se está haciendo y creo que es avanzar en que todos podamos tener las herramientas suficientes para poder llegar a hacer algo todos juntos. Perfecto, no tenemos mucho tiempo pero otra pregunta polémica de modelos generacionales. Bueno, yo la verdad que a mí, como me gusta tanto la inteligencia artificial, creo que es un paso más hacia tener algo de creatividad dentro de los modelos, de hecho una de las cosas que más se achaca durante los últimos años es que quizás no tenemos esas interacciones necesarias para que esos modelos terminen de encajar justo con los seres humanos, ¿no? Entonces hemos hablado nosotros hoy por ejemplo en la charla de GPT-2 que es un modelo que surgió a primeros de este año acerca de generación de texto, no me voy a meter mucho ahí porque ha habido noticias bastante malas como que rompería internet, pero el tema es que lo que empieza a preocupar es que se nos está quizás yendo el control, ¿no? Mucha gente cree que se nos va el control pero realmente no es así, realmente nosotros somos quienes estamos alimentando sus modelos, quienes estamos haciendo que generen cosas nuevas y lo que creo que debemos hacer es estar preparados para ellas, es decir, es una cosa que no va a poder pararse, que está aquí con nosotros y que hay que continuar, es decir, no podemos ponerle límites a esto sino los límites somos nosotros mismos, no nadie más. Claro, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros por participar en la .NET con tu charla y por contestar esas preguntas. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.